Y en el mismo tema, ¿qué se espera del gobierno de Gabriel Boric a solo un día para asumir al poder? ¿Cuál fue el legado del gobierno de Sebastián Piñera para hablar del tema y otros de la contingencia? Nos acompaña Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, y la verdad contentos porque yo creo que estos actos republicanos engrandecen la democracia en nuestro país. Entonces, da gusto ver a la gente entusiasmada, un clima tranquilo de traspaso. Eso, en el fondo, engrandece a nuestras instituciones y me parece que es una buena cosa. Es una suerte de bálsamo después de tiempos tan turbulentos. A ver, te quiero partir, Gloria, por la agenda de probidad y transparencia tanto del gobierno que sale como del gobierno que entra. Algo que se transformó en prioridad, sobre todo después del 2015, de los escándalos de financiamiento irregular de la política. ¿Cómo evalúas el gobierno que sale y el gobierno que entra? Mira, yo creo que ha habido avances, pero menores. Lo que por lo menos desde el Consejo para la Transparencia mirábamos con más atención porque creíamos que era una necesidad, finalmente terminó siendo una deuda de esta administración. Que es aquello que se señalaba sobre la ley de acceso a la información pública, llamada 2.0, pero en realidad lo que había en el Congreso era una red de oposición legislativa. Eso no ocurrió, finalmente no tuvimos ley después de más de tres años del fondo de tramitación y nos quedamos todavía con una deuda en materia de acceso a la información pública que es bien importante y que yo creo que amerita en el fondo hacer en la próxima administración un esfuerzo importante por tener que avanzar. Hay otras materias, yo creo, en la agenda de probidad y transparencia en la que debiéramos avanzar. Este ejecutivo, el gobierno saliente, mandó un proyecto hace un par de días atrás sobre temas de probidad en los municipios, que ojalá y encuentre la próxima legislatura curso y se pueda efectivamente discutir. Porque yo creo que hay varios temas ahí dando vueltas sobre, en general, y hemos avanzado de manera importante, pero yo creo que estas deudas en el fondo están ahí y que creo que amerita volver a mirarte. Sí, Gloria, y de acuerdo al gobierno que viene entrando, ¿es suficientemente robusta la agenda en la materia que tú has trabajado durante el último tiempo? Yo creo que hay que mirar, en el fondo, cómo se va a dar la agenda legislativa. Yo creo que hay una primera etapa que debemos olvidar, que la Convención Constitucional, que tiene que definir una serie de normas, va a estar trabajando hasta el mes de julio y esto se va a previsitar al mes de septiembre. Varias cosas de la agenda de transparencia y probidad están bien sintonizadas o requieren una mirada de la Convención Constitucional. Te pongo un solo ejemplo. Es distinto que el derecho a acceso a la información pública, que la integridad en lo público quede reflejada en la Constitución, a que no quede reflejado. Lo mismo los temas que tienen que ver con autonomías constitucionales y otros. Entonces, creo que es importante mirar qué va a pasar en la competición sin perjuicio de eso, se puede avanzar de todas maneras en una agenda de probidad y de transparencia que sea mucho más robusta y que nos permita hacer frente. Por supuesto, las situaciones como las que hemos conocido en el último tiempo, yo creo que las herramientas han sido importantes, pero no son suficientes. Sí, Gloria, vamos al análisis político. ¿Cómo estás viendo tú? Lo comentábamos al inicio. Este cambio de mando, quizás en el arco político de los últimos más de 30 años, es el cambio político en cuanto a sensibilidades más fuertes que hemos visto. Siempre habíamos estado acostumbrados, ex-concertación, concertación, centro-derecha. Ahora pasamos, obviamente, a lo que es Frente Amplio, Partido Comunista a Prudido de Dignidad. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo? Sin duda, algo que es bien histórico. Mira, me pasa a mí, esto me pasa como politóloga mirando los procesos en el largo plazo. Me pasa, en este caso en particular, que esto es como la cristalización de un ciclo que había venido teniendo hitos durante los últimos años. No nos olvidemos que hace dos elecciones pasadas, digamos dos elecciones parlamentarias atrás, llegaron el Frente Amplio, que es básicamente una expresión importante de lo que fue el movimiento estudiantil en el año 2011, llegaron a la institucionalidad, es decir, fueron electos para cargo de elección popular, fueron electos en encargos de representación, y eso fue cristalizando en paralelo también un movimiento social que terminó con, finalmente, el estallido social. Entonces, creo que lo que estamos presenciando ahora, desde el punto de vista tanto de la transformación de la sociedad chilena como la instalación de un nuevo gobierno, la cristalización de ese proceso que se venía, en el fondo, gestando hace mucho tiempo, creo que es interesante lo que pasa porque, efectivamente, nosotros desde el 90 en adelante estuvimos acostumbrados a, básicamente, dos polos políticos, ¿no?, esta binominalización que llamábamos a la representación política en general. Y creo que la sociedad chilena, fue la sociedad chilena la que finalmente se expresó, quiso abrirse a otras alternativas, creo que en eso el movimiento estudiantil, que después se cristalizó finalmente en lo que fue esta tercera fuerza política, hizo un trabajo correcto, buscó vías institucionales para poder representar esos intereses, y, finalmente, lo que va a pasar mañana es que eso se va a cristalizar en la más alta magistratura en nuestro país, en un momento más de mucho cambio, mucha transformación a propósito del proceso constituyente. Entonces, no deja de ser interesante lo que está ocurriendo ahí. Y no deja de ser interesante también el diálogo político necesario que se va a tener que abrir, porque mañana no nos olvidemos, no solamente se instala una nueva presidencia, se instala también un nuevo parlamento que tiene características bien particulares. Gloria, quiero ir a varios puntos que tú mencionaste, sobre todo al final. El tema de las expectativas tiene que ver con el Congreso que va a enfrentar el presidente Boric, lo conversamos recién con el economista Ricardo French Davis, un Congreso que 50-50 y un proyecto eminentemente transformador va a tener que saber navegar en las velocidades con ese parlamento. Y también, ¿cuánto y cómo va a convivir este gobierno con la convención? Muchos sostienen que la suerte de la convención va a también marcar la suerte del presidente Boric en su primer año. Es que sin lugar a dudas, porque además esta mirada transformadora del nuevo gobierno que se instala está muy anclada en la discusión constitucional. De hecho, no nos olvidemos que el propio ahora presidente ya electo y mañana presidente de la República, antiguo diputado, fue uno de los gestores más relevantes en medio de una crisis institucional importante del proceso constituyente. Entonces, creo que parte importante de lo que ahí sucede es tanclado, efectivamente, lo que va a suceder en la convención tanclado a lo que vaya a ser también el destino, por lo menos en la primera etapa del gobierno. Y creo que eso va a ser bien importante, bien decidor. Y por eso es importante también las discusiones, estar siguiendo permanentemente las discusiones que se están produciendo en la convención constitucional, porque quién va a tener la última palabra en definitiva va a ser la propia ciudadanía, que le entregó un respaldo a ese proceso institucional con el plebiscito, que le volvió a entregar un respaldo con la elección de los convencionales y que requerirá necesariamente que se hagan las tareas de manera adecuada, de manera tal que se entreguen los apoyos ahí ahora donde finalmente va a terminar el plebiscito de salida. Gloria, hay quien abre una puerta como Gabriel Boric y hay quien cierra una puerta, que es Sebastián Piñera. ¿Cómo se evalúa un gobierno tan complejo como el de Piñera con todo lo que ha pasado? Muchos han sostenido también de que esto hay que mirarlo y quizás la evaluación más justa será con cierta distancia, cuando pase cierta cantidad de tiempo para evaluar en su dimensión el gobierno de Piñera. ¿Cuál es la primera mirada que haces tú de estos cuatro años, sobre todo los últimos dos y medio, tan tan complejo de administración de Piñera? Yo creo que un gobierno que lo tocó efectivamente navegar de manera muy compleja, los dos primeros años probablemente trató de instalar, o el primer año trató de instalar una agenda que era la agenda con la que venía, después de haber ya tenido una experiencia anterior en el gobierno, y se hizo difícil probablemente por dos circunstancias que no estaban, en un fondo, planificadas en ninguna parte. Digamos, uno, el estallido social, que efectivamente, si bien tenía visos en años anteriores de un cierto malestar en la sociedad chilena que se fue acumulando de manera importante, la manera en que ocurrió y la crisis institucional que produjo, probablemente nadie, ni el analista más avesado podría haber predicho tal situación. Y luego, la situación de la pandemia. Meses después tuvimos una situación de pandemia, volvimos, y eso yo creo que es un desafío importante para la democracia, a propósito además del gobierno que se instala, volvimos a estados de excepción constitucional, ¿qué son esos? Estados de excepción. En regímenes democráticos hay que trabajar con mucho cuidado, pero no queda otra alternativa, probablemente, en el estallido social de la pandemia de tener circunstancias de esas características. Si fueron más largos o no de lo adecuado, esa va a ser básicamente el juicio del tiempo. Entonces, le tocó navegar de manera compleja, tal vez por falta de lectura respecto también a lo que había pasado, que estaba pasando en la propia sociedad chilena. Varios analistas probablemente de eso sí daban cuenta, que hay una situación que se produjo, que requería probablemente del mundo político en general, probablemente no solo desde el gobierno, una mirada más acuciosa, eso básicamente no ocurrió, se produjo lo que se produjo, y luego la situación crítica sanitaria, que ha sido probablemente algo que ha afectado al mundo de manera muy compleja, y ahí también el balance puede ser dulce y agrada. Y por último, Gloria, crees tú que también, sobre todo en el último año, te menciono tres factores, sobre todo la vacunación. La vacunación, ayer me tocó conversarlo con el ministro de Salud, Enrique París, que le permite el último tramo a Sebastián Piñera navegar con mayor tranquilidad. No sé si tranquilidad, pero con mayor tranquilidad. Y también, en el último trecho, la PGU, la Pensión Garantizada Universal, y lo que vimos hoy día, el matrimonio igualitario. Quizás son esos tres elementos los que le permiten a él navegar con mayor suerte, sobre todo la vacunación, el último tramo, poder dejar el barco estacionado, por lo menos el 11 de marzo en Valparaíso. Absolutamente, yo creo que el tema de la vacunación, particularmente, si uno lo mira a la perspectiva comparada, nosotros fuimos un país que muy adelantadamente hizo un proceso de vacunación, que yo creo que hay que reconocer como una buena política pública de este gobierno, que además hizo una cosa que es bien importante para la discusión de la gente en futuro, de la gente en futuro. Hizo tanto el sistema público, como el sistema privado de salud, uno solo para enfrentar una crisis tan relevante como esta, y estableció para los ciudadanos y ciudadanas una igualdad de oportunidades respecto al acceso a una cosa tan relevante como finalmente la inoculación. Yo creo que eso fue muy, muy importante y una lección respecto a cómo enfrentar problemas públicos tan complejos como este. Y luego hacia adelante, bueno, habrá que ver, digamos, yo creo que lo del matrimonio igualitario es una muy buena noticia, que habla de un país que finalmente se hace cargo, particularmente cuando se legisla, también de la transformación de la sociedad chilena. Van transformándose los valores, transformándose las miradas, avanzamos a una agenda que llamaríamos, ni siquiera valórica, yo creo que civilizatoria respecto al reconocimiento de derechos de las personas. Y me parece que haber promulgado la norma y haber hoy día permitido, en definitiva, que se produjeran los primeros matrimonios igualitarios, es una buena noticia para el país, que avanza en inclusión. Gloria de la Fuente, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.